Good morning, dear students. Welcome to my new English class for first grade. Before you start your English class, you're going to need your student book, Cool Kids 1, your pink notebook and your pencil cases. Observemos esta primera imagen. ¿Qué es lo que pueden ver? Estamos viendo una casa, sus partes y algunos mobiliarios dentro de la casa. El propósito de la clase de hoy es aprender algunas partes de la casa y algunos mobiliarios de la casa, ¿ok? En inglés. Open your notebook. Observamos la siguiente imagen. Esta parte de la clase la van a copiar en el cuaderno, ¿ok? Es el nuevo vocabulario del nuevo tema que vamos a aprender. Tenemos el lema, la fecha de hoy y el tema. Hong Kong Hong, ¿ok? Tenemos el vocabulario que están debajo de cada imagen, ¿ok? Tenemos una ducha, un jardín, una cocina, un cuarto, una refrigeradora, una cocina o también podemos decir estufa, una ventana, el baño, el comedor y la sala. Tenemos todo lo que les acabo de mencionar, todas estas partes de la casa, más algunos mobiliarios en inglés, ¿ok? Debajo de cada imagen. También vamos a aprender el lenguaje. Tenemos para hoy goodbye. Goodbye, ¿qué significa adiós? See you tomorrow, ¿qué significa te veo mañana? Y por último tenemos good night, que significa buenas noches, ¿ok? Buenas noches cuando estoy despidiendo para ir a dormir. Antes de pasar al desarrollo del libro, vamos a repetir las palabras después de mí para practicar la pronunciación, ¿ok? Everybody pay attention and repeat after me, please. Shower, garden, kitchen, bedroom, fridge, stove, window, bathroom, dining room, living room, goodbye, goodbye, see you tomorrow, good night, ¿ok? Very good students. We're going to continue with a class. Open your book, pages number 76 and 77. Vamos a continuar con la clase, abrimos nuestros libros, el libro del estudiante y nos ubicamos en las páginas 76 y 77, ¿ok? Tenemos la siguiente imagen. Ustedes saben que estamos comenzando una nueva unidad del libro, unit 7, home, 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 ¿ok? Esta imagen la tenemos incompleta. Saben ustedes que debemos completarla. ¿Y dónde ubicamos los stickers? Para completar esta imagen, in page 143. Los stickers lo ubican en la página 143, en la parte de atrás. Ahí tenemos la imagen de donde están los stickers. Luego ustedes van a sacar cada sticker y lo van a pegar en las páginas 76 y 77. Cuando terminen de pegar los stickers del nuevo vocabulario, la imagen debe quedar de la siguiente manera, ¿ok? Muy bien. Vamos a continuar con la página 78, actividad número 1. Trace las palabras correctas. Vamos a continuar con la página 78, actividad número 1. Pero, esta actividad la voy a dejar como tarea. Presten mucha atención a las indicaciones. Tenemos 10 imágenes. Vamos a trazar la palabra correcta. Por ejemplo, en la imagen número 1 está el primer ejemplo. Al costado de cada imagen tenemos dos palabras, ¿ok? Pero, solo trazamos una, la que es correcta. En la primera imagen pueden observar que había la palabra shower y la palabra bathroom. De acuerdo a la primera parte del libro, tenemos que trazar solo uno. Y entonces, para el número 1, la correcta es shower. Ustedes también en casita se toman su tiempo. Y luego debajo nos indica, listen and check your answers, ¿ok? Luego que terminen de escribir, van a escuchar el audio para que ustedes chequeen sus respuestas, si son correctas o no, ¿ok? Everybody pay attention and listen, please. Track 59 Number 1 Shower Number 2 Bedroom Number 3 Garden Number 4 Kitchen Number 5 Fridge Number 6 Stove Number 7 Dining Room Number 8 Bathroom Number 9 Window Number 10 Okay, students, very good. We're going to continue with cool language. Activity number 2, listen and follow along. Okay, vamos a continuar con la actividad número 2. Vamos a escuchar el siguiente audio y ustedes desde casita siguen las conversaciones. Everybody pay attention and listen, please. Track 60 Goodbye, John. See you tomorrow, James. Good night, Tom. Good night, Mom. Okay, tenemos en esta parte dos conversaciones. Goodbye, John. See you tomorrow, James. Se trata de una despedida de dos amigos. Uno de ellos dice, adiós, John. Y el otro dice, te veo mañana. ¿Ok? Tenemos también la siguiente conversación. Good night, Tom. Good night, Mom. Entonces, se están despidiendo. Ambos diciéndose buenas noches. Porque Tom va a dormir. ¿Ok? Ustedes también en casita pueden practicar estas conversaciones. Goodbye. Good night. See you tomorrow. ¿Ok? Very good. That's all for my class, dear student. Thank you very much for your attention. Esta fue la clase de hoy, queridos estudiantes. Muchas gracias por su atención. Y no olviden enviarme su tarea de la actividad número 1, página 78, a la plataforma de CiaWeb. Y nos estaremos encontrando la próxima clase. Goodbye. Bye.